A ti te hablo Fuegos en este Si Jesús viniera hoy Dejó en galerías hadas Si viniera hoy por su pueblo Y tú preparado no está Si sigues viviendo así Y ajeno a su voluntad Tu llanto va a ser en vano Si él viene y tú listo no estás Búscale, búscale ahora Que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana tarde será Tarde será Búscale, te aseguro Que te irá muy bien Si le buscas Hoy cuenta que darás De que se vive Más seguro con él Me siento más seguro contigo, Señor Nunca me abandones Nunca me dejes Te amo, Señor Amigo Amigo Venga tu primer amor Dime Dime qué es lo que te detiene Para entregar Para entregar tu vida Para entregar tu vida a él Que hay tiempo Que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana Que mañana tarde será Tarde será Tarde será Búscale, búscale ahora Que hay tiempo Si le buscas hoy Cuéntate, darás De que se vive Más seguro con él 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 CC por Antarctica Films Argentina